Traje de protección Arasaka legendario Lo que sería un traje especial Tenemos la corona con 3 mods Mira, gorrita Arasaka No está mal la gorrita, eh Bueno, tenemos un traje de Nerunner Arasaka, eh Bueno, no es feo, eh Oye, está chulo Pues tenemos el chalequito o el arnés táctico Mira, eh, que porte Mira, tienen el mempo este Ah, qué guapo, eh Ah, qué guapo, tío Voy a pillar a la Jinchumaru Muy guapa, tío De las cartas las más guapas que he visto Muy buenas, chicos Nos vamos a por Loot Legendario Infinito Igual que con Hotaru Pero esta vez con Oda Ya sabéis, aquí en la misión Ritmo de la Noche Que esta que Mura nos llama Que vengamos a por una Nerunner Que hay unos francotiradores que hay que eliminar Y tal, ¿vale? La movida con Oda Muy similar a la de Hotaru Simplemente que no va a dar tanta variedad Pero lo bueno con Oda Es que nos vamos a llevar dos prendas legendarias Y además la katana Jinchumaru Que podremos colgar en la pared de nuestro apartamento Mirad, una vez estamos aquí Que ya vamos a ver a la Nerunner ¿Vale? Ahí dentro Pues aquí podemos hacer un guardado manual Estamos en la 1.11 Pues guardado manual Aunque ahora dentro se va a hacer un auto guardado En cuanto desconectemos a la Nerunner Ahí se va a hacer un auto guardado El cual usaremos para recargar partida Yo estoy en nivel 50 Reputación 50 Y nivel de dificultad muy difícil Un tip más Os aconsejo venir con katana Que ayuda muchísimo a que podamos acabar con él rápidamente En el mismo sitio Aquí delante Y que no se vaya por ahí Se esconda y hay que ir detrás de él y tal Ya os digo En la mayoría de las ocasiones A mí me funciona Vamos al lío Muy bien Ahí aparece Oda Y a katanazo limpio con él aquí ¿Ves? Con la katana en la mayoría de los casos Lo podemos matar aquí mismo A veces se va a ir corriendo Pero en la mayoría de los casos Lo vamos a matar aquí mismo Mira Corona en euro Dos mods Tendría que estar en tres Pero bueno Y el chaleco Guardar delante de él Aquí con el ítem No sirve Voy a hacer un guardado rápido Y lo vais a ver Aquí se me ha puesto el auto guardado Este es el que usaríamos Que es cuando desconectamos a la Netrunner Pero bueno Yo voy a venir al del cuerpo Para que veamos lo de los ítems Que pierden calidad ¿Vale? Venga Vamos a ver Vale Mirad Ya la corona es épica Ya la hemos perdido Nos llevaríamos solo el chaleco No vale la pena Recargar delante del ítem Hay que recargar la partida Justo cuando desconectamos a la Netrunner En el auto guardado ¿No? Que se ha hecho Vuelve Oda Sin las mantis Ahora se las pone Pero bueno Parece que es un bug A katanazo limpio Veis lo que os digo Con la katana es maravilloso Tío Vamos a ver que tenemos El chaleco otra vez Y un jersey Mirad lo que dice Ahí está Takemura Que le perdonemos la vida Debería interponerse en tu camino Vale No rematarlo Veis que él sigue moviéndose Podríamos matarlo No os lo aconsejo Porque Dejar de hablar Porque después Vuelve a aparecer O por lo menos eso he leído Bueno Os lo quiero comunicar Que no lo rematéis ¿Vale? Una vez ya está en el suelo Bueno Vamos a ver Si nos sigue dando algo guay Ajá Que tenemos Mirad Lo he conseguido Si se callan Coño Bueno Pues esta sería Una buena opción Otra vez tío Se llaman más que dos enamorados Tío Parar ya Que estoy grabando Este sería un buen punto Para poder llevarnos cositas Si yo quisiera este chaleco Cuatro mods Y además El traje de protección Arasaka legendario Mirad Voy a enseñaroslo todo Vamos a ponernos primero El chaleco Que he visto uno mejor A ver si nos aparece Y os lo enseño He visto uno que es un arnés Táctico de Arasaka Guapísimo Más brutal que este Mirad el traje Que no varía en nada Una skin que te pones encima Pero es legendario Ahí tenemos Traje de Arasaka legendario Lo que sería un traje especial Vamos A seguir A ver que sale Bueno En esta ocasión Nos ha dado El chaleco igual Y unos zapatitos de oficina Tres espacios de mods Pero bueno Para que veáis que hay variedad Os recomiendo matarlo siempre En esta zona de aquí De los ventanales Ya que si el tío Se empieza a meter por aquí Y lo matáis por ahí dentro He visto que da Mucho repetido Mucha falda de Arasaka Mucho chaleco de Arasaka Bueno aquí nos ha dado La faldita y el chaleco A veces se come los mods Hay un problema Que se está comiendo los mods Era de tres Ahora es de dos Bueno Precioso Ahí lo tenemos Luego tenemos el casquito De Arasaka Y el chaleco también El chaleco Nos repite muchísimo Y bueno Para enseñaroslo Es un casquito de Arasaka Ya os digo que he visto También Kabutos En blanco En legendario A ver si me sale Y os lo enseño Mira luego tenemos esta prenda Que es muy chula Vale me ha dado otra vez El chaleco Y esta prenda Esto te lo combinas Con una chaquetita negra O con el mismo mono Tener runner Mirad veis Se pone como un cuello Veis Esto con un chaquetín Ya os digo Algo más grueso Queda bastante bien Tenemos la corona Con tres mods Un jersey Es Arasaka también O sea Todo es Arasaka Bueno tenemos la faldita también Mira gorrita Arasaka Con tres Y el chaleco Bueno No está mala gorrita Está chula Tiene aquí como un micrófono Está guay Bueno tenemos Un traje de Nerranner Arasaka Dos mods Se ha comido un mod Qué suerte la vida Bueno No está mal Bueno No es feo Oye Está chulo Bueno Con cuatro mods Y otra prenda guay Bueno hubiera quedado Bueno Pues tenemos el chalequito O el arnés táctico Lo que pasa es que me ha salido en tres Vale hasta que no me ha sacado en cuatro No me lo voy a quedar Y échale Ahora saca por supuesto en cuatro Mirad eh Qué porte Muy guapo eh La verdad es que si tiene un cuellazo Que flipas Tiene mucho cuello Pero bueno Está bien Está guapo Mira tienen el mempo este Ah qué guapo eh Ah qué guapo tío Si te da esto Y el kabuto Que es blanco Vale el kabuto Es esto de aquí eh Pero en blanco Has triunfado eh Porque te vas Medio samurai Sabes Y las dos cosas en blanco Puede quedar muy guapo tío Bueno pues al final Lo del kabuto y tal Se resiste A ver si con un poco de suerte A vosotros os sale pronto Y no tenéis que farmear demasiado Voy a pegar la yinchumaru Para enseñaros Cómo va La movida Tiene especificación de creación O sea Que podemos pasar la legendaria Para eso Habilidad técnicalmente Vale Sobre todo Y aquí Esta de legendaria Pero si podéis poner lo demás En amarillo Mejor Pero esta Para crear legendarios Vamos a creación Yinchumaru 827 Estaría bien que salieran 1,4 para arriba Vale 1,400 Y 5 ataques por segundo Vamos a darle a crear Guardar Antes de hacer esto Por si acaso 1,400 Y 5 ataques Perfecto Vamos a creación de nuevo Mejoras Le metemos una mejorcita Y nada Y se podría colgar En la pared Muy guapa tío De las katanas más guapas Que he visto Sinceramente Vamos a poner la katana En su sitio Vale Sería aquí de abajo Tengo más Pero bueno Ya le estoy Haciendo vídeo A todos los ítems Cuando lo tenga terminado Ya subiremos Yinchumaru Bomba Ahí la tenemos Muy guapa ¿Eh? Sí señor Pues ahí está chicos Meter de caña ¿Vale? What? Está en cero ¿Eh? Estás en cero Estás en cero Cyberpunk Otra vez tío Se llaman más que dos enamorados Tío Parar ya Que estoy grabando Tío Gracias.